Una pregunta. Ok, bueno, a ver, si tienen dudas, escríbanme en el chat y yo con mucho gusto les voy a responder por qué necesitamos avanzar en la clase. Ahora sí, chicos de sexto, bienvenidos a nuestra clase de medios sociales. Bueno, ¿se recuerdan que el último día de clases estábamos hablando sobre qué continente? Sobre África. Sobre África, ¿verdad? Bueno, antes de comenzar, necesito que tengan a la mano sus hojas y su libro. Ahorita sus hojas y su libro. Y si tienen el mapa ahí, también tenganlo ahí, ¿verdad? Bueno, necesito que me envíen foto ya de su folder decorado. ¿Ok? Ya, ya, ya. Comento, no quiero hojas del cuaderno que usted escriba en el cuaderno, me las arranca y me las mete en el folder. No, por eso estoy pidiendo hojas. Pueden ser hojas en líneas, hojas en blanco, como ustedes quieran. ¿Sí? Bueno, continuamos, ¿verdad? A ver, necesito que en su libro también se ubiquen en la página, ahorita les comento, página 160, la página que nos quedamos la última vez. Página 160. Y estábamos hablando en sí sobre el relieve de África, ¿verdad que sí? A ver, desactivamos micrófonos. A ver. Voy desactivando micrófonos. Ok, pónganme atención, ahorita no es hora de ver a la mosca, no es hora de andar perdiendo el tiempo, ¿verdad? Bueno, estábamos hablando sobre el relieve de África. Si ustedes se recuerdan, vimos en sí, o ustedes anotaron en su hoja, ¿verdad? Que África es el tercer continente más extenso del mundo. Lo vimos aquí. ¿Por qué? Porque dice que posee una gran variedad de paisajes, ¿verdad? Sobre un relieve predominante. Bueno, todas estas regiones se dividen en varias, que fueron seis. Tenemos la primera. A ver, aclárenme esto, no me recuerdo. Bueno, ahí hicimos un listado, escribimos los nombres. Dígame. Que fue la primera, Centeptrional o Norte, Sudán o Sahel, Golfo de Guinea, ¿sí anotaron esos nombres? Dime, ¿por qué páginas eran seis? Sí, entonces sí la anotamos, ¿verdad? Bueno, página 160, 160. Excelente. Ahora sí, ya que anotaron los nombres, únicamente eran los nombres, vamos a ver en sí cada región. Vamos con la primera, me va a hacer favor de leerla, ahorita les indico. La primera me va a ayudar a leerla Alejandra, la segunda me va a ayudar a leerla Allison, la tercera Breston, la cuarta Angie, la quinta Jonathan y la sexta me va a ayudar Ada. ¿Ok? Comenzamos. 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 Número uno. ¿Qué página? Ciento sesenta. ¿Qué página? Ser, 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 tentorial. De temperatura o norte, se encuentra bordeada por el mar Mediterráneo, por lo que presenta el clima templado en la costa, y de ser, hijo, hacia el interior. Ok, gracias. Está haciendo un clima desértico, eso quiere decir más calor, ¿verdad? La más sol, menos agua. La más sol, menos agua. Vamos con la segunda región, por favor. Sudán, ¿cómo dice el clima? ¿Qué lugar? Sudán y, ¿cómo dice tu nombre? la palabra desierto, ya nos imaginamos cómo es ese clima. Vamos con la región número tres. Golfo de Guinea, que comprende los territorios o países ribereños al golfo. Posee clima tropical y vegetación de selva húmeda y sabana. Ok, gracias Bresto. Muy bien. Ahí el clima es tropical, ¿verdad? Eso quiere decir que es húmedo, que es caluroso, que es un clima así rico, fresco. Vamos con la cuarta región. Central o ecuatorial. Es el área central del continente entre Tamerun y Ángola, donde se combinan sabanas y selva. Ok, gracias. Bueno, central o ecuatorial. Dice que en el clima, ¿verdad? Los rayos del sol pegan mucho en lo que es la línea ecuatorial. Entonces, ya cuando, ahorita que les dije eso, ¿ustedes qué creen? ¿Esa parte es calurosa o es fría? Es calurosa. Calurosa. Excelente. Muy bien. Vamos con la quinta región. Quinta región. ¿A quién le correspondía leer quinta región? Dice, oriental. Se extiende de norte a sur entre Etiopía y Tanzania y posee diversos climas debido al relieve y a su cercanía con el océano Índico. Ok, gracias. Bueno, y vamos con la última, con la sexta región. Sur comprende toda la parte del sur del continente desde Zumbia hasta Sudáfrica en la que se encuentran ciertas sabanas y zonas de clima templado. Ok, gracias. Bueno, gracias a los chicos que me ayudaron a leer. Ahora sí, vamos a ver o vamos a hablar del relieve de África, ¿Ok? O las características del relieve de África. Bueno, por favor, necesito que ustedes me anoten características del relieve de África en su hoja. Características del relieve de África. Y una vez más me van a enumerar de uno a cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ese sería el título. No, subtítulo, donde se quedaron escribiendo la última vez. ¿Ok? ¿Características del relieve de África? Me dicen que copiar las cuatro características. Sí, solo van a escribir otra vez los nomes, solo los nomes. Una definición. Solo copian los nomes. La primera son las montañosas, la gran meseta africana, relieve costero y territorios insulares. ¿Ok? Vamos. Recuerden que esto es en hojas. En hojas. Dime. ¿Qué pátano le dijo que era? ¿Dónde querían que copiar? 160. El subtítulo es el relieve de África presenta las siguientes características. No es subtítulo porque estaban escribiendo, o sea, solo tiene, es como que sí en el siguiente párrafo. Ok. Pero sí, tienen que anotar eso. Representa las siguientes características. Zonas montañosas, gran meseta, relieve costero, territorios insulares. Son cuatro. Solo nombres. No hay definición. Ok. No hay definición. Bueno, hay cámaras desactivadas. Joseph, estamos anotando, Joseph. Bueno, recuerden que aquí, miro, se están paseando por otras pantallas, ¿verdad? Joseph, te encargo. Otra cosa, anota porque no me estás enviando todo, entonces sí te encargo. Ya terminé de copiar. Vamos a ver aquí quién más anda paseando por otras pantallas. Ok. Ya terminé de copiar, Lili. Excelente. Bueno, creo que todo. Jonathan, activamos cámara, Jonathan. Sí, ya terminé de copiar. ¿Ya? Muy bien. Bueno, ahora sí, comenzamos con zonas montañosas. Aquí, o bueno, así se le llama en sí a un lugar donde hay muchas montañas, como su nombre lo dice, ¿verdad? Zonas montañosas. ¿Sí? Seguimos así con breves palabras para seguir avanzando. Tenemos la gran meseta africana. Bueno, esta meseta se extiende desde Etiopía hasta Sudáfrica. Bueno, tenemos la siguiente que es el relieve costero. África está rodeada por una franja de planicias costeras. Resulta que siendo la más extensa las de Mozambique. Vamos con territorios insulares. Bueno, frente a las costas del Océano Atlántico están los archipiélagos de Canarias, Madeira y Cabo Verde y Cabo Verde de origen volcánico, ¿ok? Esas son características que definen a África con su relieve, ¿verdad? Bueno, ahora sí, seguimos aquí y aquí me van a ayudar a leer los que no han leído. Vamos a ver los océanos de África, los océanos de África. Para esto, por favor, usted empieza a copiar lo que está en pantalla porque sí, me tiene que copiar todo lo que está en pantalla. Vamos, me va a ayudar a leer por favor hasta el primer punto. ¿Quién no ha leído ustedes? ¿Quién no ha leído? Vamos a ver. Austin, al primer punto, después del primer punto me va a ayudar vamos a ver. A mí también hay que poner el título. ¿Dixto? ¿Dixto soy? Hoy es diecinueve. Después de Darling me va a ayudar a leer Atlántica, Jonathan, creo que ya, no, Jonathan ya la he visto. Joseph, Mediterránea me va a ayudar a leer Lily, Indica me va a ayudar a leer Valet. Ok, así que comenzamos a leer los océanos de África. Comenzamos. Los océanos de África, mis. Está en pantalla. Sí. África está rodeada por el África está rodeada por el océano Atlántico, el océano Índico, el mar Mediterráneo y el mar Rojo. Ok, continuamos, ¿alguien? La mayoría de los ríos desembocaban a las siguientes vertientes. Vamos a Atlántica. Son los ríos largos de caudal abundante como el Níger y el Congo. Congo, Mediterráneo. Tiene ríos de curso estrecho y corto con excepción del Nilo que es el segundo río más largo de la Tierra. Ok, Índica. Posee ríos más cortos que los del Atlántico. Las abundantes lluvias de esta región dan origen a los largos Victoria y Tangáñica. Tangáñica. Ok, bueno, como podemos ver aquí, África está rodeado por varios océanos. El primero es Atlántico, el segundo Índico, aparte tenemos dos mares, ¿verdad? El mar Mediterráneo y el mar rojo. Bueno, como podemos ver, la mayoría de los ríos vienen y desembocan en estas vertientes, ¿verdad? En Atlántica. Estos son ríos, son ríos largos de caudal abundante y aquí entran dos, tenemos Níger y el Congo. En el Mediterráneo, que es una vertiente, Mediterráneo es otra vertiente. Estos tienen ríos de curso estrecho y son cortos. Bueno, con excepción del Nilo, ¿verdad? El Nilo es todo lo contrario, que es el río más largo o el segundo río más largo de la Tierra. Y la tercera vertiente es Índica, esta vertiente posee ríos así más cortos que los del Atlántico. Bueno, las abundantes lluvias de esta región dan origen a dos lagos, que es el Lago de Victoria y el Lago de Tangánica. ¿Ok? Bueno, por favor, copíenme esto, en eso yo les explico. Las tierras desérticas vienen y carecen de ríos, ¿verdad? Bueno, esas tierras desérticas están deshabilitadas, como su nombre lo dice, desérticas, desiertas. Bueno, tenemos aquí en el Sahara y en el Calari, los cursos de agua tienen causas reducidas la mayor parte del año, eso quiere decir que ahí casi no llega lo que es el agua. ¿Ok? Bueno, cuando terminen de copiar por favor me indican, me indican. Ok, bueno, como les comentaba, ¿verdad? Mañana terminamos con clima y paisajes de África o comenzamos, mejor dicho. Les comento, no hay tarea, únicamente tienen que terminar de copiar esto, no me van a enviar foto de la información que copiaron el día de hoy hasta que terminemos todo el continente de África. ¿Ok? Eso es todo, paso a asistencia y así usted ya puede comenzar a salir de clase, ¿verdad? Y el día de mañana por favor metiendo otra vez listas sus hojas, preparado todo el material que hemos estado trabajando en clase. Eso es lo único. ¡Gracias! ¡Gracias!